Vamos a los profesores, atención a los profesores, hay una campaña gratuita de capacitación. A ver, en convenio con el Instituto Pagajóico Nacional de Monterrico, ediciones Corefo, invita a todos los docentes a este miércoles 15 de febrero a su programa de capacitación verano 2017, que en Cusco se realizará al igual que en diversas ciudades del país. El programa, que es totalmente gratuito, busca actualizar y habilitar a profesores, tutores y directores del Perú en el desarrollo de nuevas habilidades educativas. Las capacitaciones serán en el Instituto San Martín de Torres y se certificarán a los docentes por 100 horas pedagógicas a nombre del Instituto Nacional Pedagógico de Monterrico. Estos talleres abordarán temas de desarrollo socioemocional, elaboración de materiales creativos, estrategias para desarrollar capacidades matemáticas en los niños, entre otros temas. Más de la información, contactarse en la página de Facebook de Ediciones Corefo. Así que esta capacitación es gratuita, enhorabuena para los docentes.